El gobierno y Gendarmería dieron a conocer hoy detalles de lo que... A ver, aquí estamos corrigiendo. Detalles de lo que será la nueva cara de Colina 2, que promete transformarse en uno de los centros penitenciarios con más alta tecnología en materia de seguridad de toda Sudamérica. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña Cristian Alveal, director nacional de Gendarmería. Director, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Lo primero, lo que estamos viendo, lo que vimos hoy día en una actividad en conjunto con el Ministro de Justicia, los cambios a Colina 2. Se mencionaba que se va a pasar quizás de uno de los recintos más violentos, más segregados de Sudamérica incluso, a uno de los más modernos. ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Lo primero y más relevante, lo que decía nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que esta, de alguna manera, nueva mirada de lo que se quiere con Gendarmería y en este tema de la modernización, sin duda que el capital humano es clave en cualquier organización para hablar de modernización, tiene que incluir necesariamente al capital humano. Y lo que estamos generando nosotros acá es llegando tecnología de punta que permita reemplazar una vigilancia humana, estática, por décadas existentes en los distintos penales de Chile y reemplazarla por sistemas que nos alerten ante situaciones que puedan vulnerar la seguridad en establecimiento penal. Y para eso hay cámaras, antes tenían los circuitos cerrados de televisión que podían grabar una situación X, pero dependía del ojo humano estar atento a esa imagen que podía una cámara reportar. Esta inteligencia artificial que detecta movimientos. Tenemos cámaras analíticas, tenemos cámaras térmicas, independientemente de las condiciones climáticas, siempre vamos a detectar invasión a zonas prohibidas y con una señal automatizada de alerta a la unidad cuando ocurra alguna vulneración en un sector no permitido. Esto permite que los mismos funcionarios que antes estaban en guardias pasivas y con mucha carga laboral y con una extenuante jornada, trabajen hoy día en mejores condiciones laborales, por ende estén más dispuestos y atentos a las circunstancias siempre latentes de riesgo en gendarmería. Y por otra parte, apoyar el trabajo directo con la población penal y con ello facilitar los procesos de intervención que la misma unidad requiere. Esto es Colina 2, director. Por ejemplo, ¿cuántos gendarmes trabajan acá? ¿Cómo se va a redistribuir quizás esa misma población de gendarmes en otro tipo de trabajo, derechamente, como usted nos mencionaba? Ya no va a haber gente, por ejemplo, mirando las cámaras, sino que gente que va a estar directamente con la población penal. Más o menos, ¿cómo se distribuye el número y cómo ayuda eso al resguardo de los reos? Siempre el desafío está en entender, primero que todo, que la cárcel no puede ser una bodega humana. La cárcel tiene que ser un espacio para reinsertar y contribuir a que personas tengan oportunidades y algunas de ellas quizás nunca la han tenido, una segunda oportunidad, como se puede denominar. Aquí Colina 2 no es solo la tecnificación de la cárcel, que es un elemento que viene a optimizar el recurso humano y también a dar mayor seguridad, pero también se está terminando la habilitación del Centro de Educación y Trabajo en Colina 2, que era una unidad más bien disciplinaria, no una unidad de cumplimiento de pena, a una unidad que, independientemente de la calidad de los internos que alberga, que son internos de alto compromiso delictual o alto riesgo de reincidencia por lo general, hoy día estos internos, de acuerdo a su conducta, tengan opciones reales de poder participar en el Centro de Educación y Trabajo y adelantar mediante un esfuerzo concreto o real a través de un beneficio intermediario, su cercanía con la familia, pero teníamos que darle nosotros una oportunidad dentro de la cárcel y por esa razón, lo que era antiguamente el módulo beta, hoy día está a puerta de cine inaugurado como el nuevo Centro de Educación y Trabajo de Colina 2. Director, estaba viendo entre los cambios que se están implementando a partir del día de hoy que se inaugura, un antidrón. ¿Qué es lo que es un antidrón? Y también con estas nuevas tecnologías, como los drones, ha significado que muchos internos reciben muchas veces todo tipo de productos, entre comillas, desde el exterior del penal. ¿Cómo funciona este antidrón? Dentro de los elementos, por lo menos a mí, uno de los que más me llamó la atención. Lo primero es decir que si uno ve en el contexto internacional, uno puede creer que hay cosas que no ocurren, pero se utilizan drones para ingresar elementos prohibidos, llámese drogas, armamento, munición, celular, pero también incluso se adiestran palomas, mensajeras, para lanzar drogas, etcétera. ¿Qué uno puede decir? Eso es inimaginable. Es una realidad. Entonces nosotros, los drones, tenemos registro en algunos establecimientos penales donde han sobrevolado drones, por razones incluso de seguridad, no está permitido por la DGAC, pero además por esta latencia probabilidad de que ingresen elementos prohibidos a través de esta vía. Y el antidrón lo que hace es capturar la señal que está emitiendo el operador, la toma para sí y podemos nosotros, mediante un sistema, devolverlo al origen o bien traerlo hacia nosotros donde queremos aterrizarlo, tomarlo y si viniera con algún elemento prohibido, entregarlo obviamente al Ministerio Público como corresponde, pero esa amenaza hoy día nosotros tenemos que tener un elemento tecnológico que nos permita obviamente bajar ese dron, ver lo que está, puede traer, que pueda significar alguna amenaza y obviamente eliminarla. Hemos hablado de las cámaras, el antidrón, también otra de las nuevas implementaciones, por lo menos es el nuevo cerco perimetral. ¿De qué se trata un poquito esta tecnología? ¿Diferencia lo que hay ahora? Bueno, tenemos no solo el cerco perimetral, sino que también tenemos sensores maya, tenemos nosotros las cámaras térmicas que independientemente de la neblina que puedan existir en algunas unidades penales, la energía calórica la captura la cámara y nos alerta. Y en este caso los cercos eléctricos son un anillo más de seguridad que impediría que internos que quieran lograr una fuga la consuman, entonces la logren consumar. Pero son todos anillos de seguridad más tecnológicos que permiten que nosotros podamos dar mayor seguridad reduciendo carita y para esa razón también se adquirió un carro de reacción primaria para poder llegar con personal en el lugar donde esté siendo intentado vulnerar la seguridad penal y reaccionar de forma oportuna y eficiente. Director, ¿cómo se trabaja también con, ha pasado muchas veces estas famosas estafas que vienen desde dentro de los penales? ¿Se va a aplicar alguna tecnología que por fin bloquee los llamados, la utilización de teléfonos celulares desde el interior de los recintos? ¿O eso es una tarea pendiente todavía? Nosotros como gendarmería es un tema que se arrastra desde yo creo que más de una década. Casi crónico, sí. Claro. Desde que pensamos los celulares. Sí, así justamente. Y el 2019 terminó una consulta al mercado que participaron seis empresas extranjeras. Hoy día se está haciendo un análisis muy detallado de cada una de ellas y de lo que ellos ofrecen. La unidad de negocios en el fondo que ellos proponen y buscar una alternativa para hacer una licitación lo antes posible que nos permita, por lo menos en algunos de los teléfonos penales más complejos, poder contar con un sistema de inhibición que no afecte tampoco a las casas aledañas de particular. O sea, lo que ha sucedido ahora es que cuando se implementa esto no solamente afecta al entorno, ¿afecta también a las mismas personas que trabajan en el penal? Claro. De hecho, una de las grandes problemáticas que se ha tenido e incluso se ha llevado a desconectar los sistemas que antes no ofrecían, era que lamentablemente irradiaba esta inhibición a los conjuntos habitacionales contiguos a la unidad. Ahora, esta tecnología que nosotros vimos en el 2019, no ocurre eso. La tecnología ha evolucionado y podríamos estar en condiciones de implementar un sistema de inhibición celular. ¿Un tema de costo o un tema de...? De tecnología. Yo creo que así como los celulares antes eran bastante grandes y hoy día son bastante más pequeños, así también la tecnología evoluciona en lo que son los sistemas de inhibición celular y que permiten hoy día estar bastante más acotada a la señal de inhibición, generando un beneficio a la comunidad y no un perjuicio en el sentido que alteraba antiguamente por expansión a los vecinos de una cárcel. Director, esta modernización, esta nueva tecnología se va a aplicar, ahora se está aplicando en Culina 2, ¿se va a extender al resto de los penales del país? Bueno, la idea nuestra, como la dijo nuestro ministro, también está este año 2020, Valparaíso, que también es una unidad bastante antigua que tiene condiciones climáticas también adversas y un desafío institucional para nosotros súper importante también es Punta Arena. Y lo digo acá en este espacio porque en Punta Arena los funcionarios trabajan en muros perimetrales 24-7 en Puerto Natal, en Porvenir, en todas las unidades también de zonas extremas en donde las condiciones climáticas son bastante más adversas y queremos también dar señales de que generando mayor tecnificación podemos nosotros eliminar el vetusto sistema de la Guardia Armada con funcionarios cubriendo 24-7 en condiciones bastante adversas y con poco margen o aporte a la seguridad concreta. Hoy día tenemos cárceles que uno ha podido conocer en el mundo que son cárceles de alta calidad en términos de infraestructura y con centros internos bastante complejos. Sin embargo, tiene una cantidad de elementos tecnológicos que permiten que las cárceles no tengan garita. Y la Guardia es una guardia reactiva, colabora en los procesos internos y también tienen capacidad de respuesta ante los procesos de contingencia que se produzca. Hoy día estos funcionarios, cuando están en un muro, independientemente de la contingencia que acontezca al interior de la cárcel, no pueden bajar del muro. Están acotados a su espacio de vigilancia. Entonces, cambiar la forma de cómo nosotros visualizamos por décadas la arquitectura, la seguridad primetral, es un desafío que gracias hoy día al apoyo que hemos tenido, porque hay que decirlo, tanto de la gente del departamento nuestro de Tecnovigilancia como gente también del Ministerio de Justicia o de la misma autoridad del ministro o su heredario de Justicia, que cuando nosotros hemos presentado este proyecto hemos tenido el apoyo para poder dar este paso, entendiendo que si queremos nosotros más seguridad, si queremos más reinserción, también es necesaria mayor tecnificación, porque van de la mano, no son dimensiones distintas, se complementan y son muy necesarias para hablar de un servicio eficiente. No son excluyentes. Director, lo quiero cambiar un poco de tema. Hace un tiempo, hace algunos días, se dieron a conocer los sumarios administrativos por vínculos de corrupción de funcionarios de la institución y reclusos. 4.056 sumarios en los últimos cinco años. En total, Gendarmería tiene 20.000 funcionarios. Es alto el número. Claro, el tema son dos ahí. Una, que hemos hecho un esfuerzo con la nueva fiscalía de poder gestionar de mejor manera los sumarios, porque muchos sumarios se vienen arrastrando de muchos años. Entonces, al final, te van haciendo un acumulativo que no da cuenta de la realidad real que hoy día nosotros hemos tomado y cómo hemos oído. Uno lo lleva los números, 4.000, 20.000 funcionarios, es uno cada cinco. Claro, pero son sumarios que se arrastran de tres, cuatro, cinco años atrás, en circunstancia de que un sumario administrativo debe durar 20 días hábiles y prorrogable a 20 días más. Entonces, cómo se gestionan los sumarios es un desafío que nosotros estamos abordando hoy día para poder acotar y disminuir considerablemente el tiempo de realización y sanción final de ese sumario administrativo. Lo otro importante también y lo quiero decir acá y donde he estado lo digo, mira, nosotros hemos hecho un trabajo con todos los funcionarios de Gendarmería. Este proceso de modernización no puede permitir la corrupción funcionaria. O sea, si tú quieres hablar de reinserción, de recuperar personas, tienes que tener gente que sea capaz de ser un ejemplo de. Entonces, lamentablemente, los cambios cualitativos de la delincuencia, sobre todo delincuencia más relacionada con el mundo de la banda organizada, relacionada en Chile principalmente con el narcotráfico, genera más poder adquisitivo. Más poder adquisitivo es una posibilidad cierta de mayor probabilidad de corrupción. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Todos, y esto hay que decirlo y lo dije también en la semana del 30 de noviembre, aquí con ningún gremio de Gendarmería ni el Frente Trabajador en ninguna asociación avala la corrupción. Nosotros estamos en un plan anticorrupción que impulsó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y eso ha tenido como consecuencia el año 2019 más de 236 funcionarios desvinculados de la institución, independientemente del sumario administrativo que estaba en curso. Y eso es una respuesta inmediata a cómo nosotros estamos atacando el fenómeno de la corrupción o un tema relacionado tan sensible como la violación de los derechos humanos. Nosotros tenemos que ser garantes de los derechos humanos y garantes de la propiedad administrativa. Y en esa condición nos situamos nosotros para exigir hacia donde nosotros queremos mirar la institución. Director, se nos va el tiempo. Quizás no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Han pasado casi 110 días del estallido social. ¿Cómo se ha sentido este estallido social al interior de los recintos penitenciarios? ¿Ha habido un cambio en el comportamiento? ¿Cómo ha sido la relación entre gendarmes, reos? ¿Cómo se ha sentido adentro? Mira, Gendarmería de Chile es una institución que siempre ha vivido con la realidad de quienes han nacido al margen generalmente de la sociedad. Gente que siempre se ha sentido excluida, ¿no? Por ende, hay expertos y en materia comparada nos invitan a pensar más bien el concepto de reinserción, reeducación, resocialización e inserción derechamente. Porque estas personas generalmente han vivido al margen, no se sienten parte. El gendarme, muchas veces conocedor de esta realidad, hace esfuerzo para, de alguna manera, ir ayudando a estas personas a un proceso distinto. Lo que ha ocurrido del 18 de octubre en adelante no es nada ajeno a lo que nosotros hemos vivido durante todo el tiempo desde el punto de vista de la relación interna funcional dentro de las cárceles. Es más, nosotros, pese a todas las dificultades que tuvimos también como funcionarios para trasladarnos a las unidades penales, nosotros garantizamos, por ejemplo, la visita. ¿El clima interno no ha cambiado? No, hay situaciones puntuales, lo que nos importaba a nosotros era disminuir la posibilidad que al interior de las cárceles se generaran hechos de violencia. ¿Lociones puntuales relacionadas con hechos de violencia, cosas de ese tipo, relacionadas justamente con la movilización o de qué tipo? Lo que ocurre es que la cárcel está conectada directamente con el barrio y viceversa. Si hay un hecho de violencia que ocurre en el exterior, una quitada de droga repercuta adentro y un hecho que repercuta y ocurre adentro para recortir afuera. Esa lógica de que cuando Foucault nos decía muestra de tus cárceles y te diré que tu sociedad tienes tiene que ver con mucho de lo social que a veces nos vemos. Los esfuerzos institucionales están en dar normalidad al sistema penitenciario en este periodo del 18 de octubre hemos tenido más visitas que ha ingresado a las cárceles que el mismo periodo del 2018. ¿Y eso por qué se da? Porque seguramente hay más preocupación de la familia por cómo están los internos y nosotros hemos hecho un esfuerzo para que este flujo mayor de visita se haya dado con normalidad y lo que nuestra gente a nivel nacional ha cumplido lo que el pocho también de reconocer porque aquí cuando se habla de situaciones puntuales aquí muchos desconocen algunos la realidad que tiene que hacer gendarmería doblegar turnos acuartelamiento refuerzo de servicio extraordinario porque tenemos que darle normalidad a la cárcel y también asegurar mucho más la unidad penal porque tenemos que estar atentos y que también estos grupos muchos de ellos violentos antisistémicos pudiesen ver la oportunidad de atacar a una cárcel y eso nosotros tenemos que estar lo suficientemente claro de que eso no puede ocurrir Cristian Alveal director nacional de gendarmería muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas gracias muy buenas tardes